... 3 de la tarde, 35 minutos en todo el país. Seguimos en esta transmisión especial de Visión 7 y de la Televisión Pública por el 25 de mayo. Se está en pleno desarrollo todo el festival artístico en Plaza de Mayo. Se esperan los principales números, la llegada de la Presidenta Cristina Fernández. Todo lo que suceda a partir de ahora en Plaza de Mayo nos lo van a contar Agustina Díaz y Pablo Viña y el resto del equipo de Visión 7 que se suman a esta edición especial. Agus, Pablo, buenas tardes, ¿cómo les va? Buena transmisión. Muy buenas tardes para todo el país, bienvenidos. Aquí estamos en vivo desde la Plaza de Mayo. Nos sumamos a esta transmisión especial por este Día de la Patria en la Televisión Pública. Pablo, ¿cómo va? Hola Agustina, feliz Día de la Patria. Feliz Día para todos en una jornada espléndida, un tiempo que está acompañando muy bien. Un sol que sigue iluminando toda la Plaza de Mayo con muchísima gente que continúa llegando hasta este lugar con, bueno, artistas de renombres que estuvieron en el escenario. Ya vamos a hacer un repaso claro de lo que ha pasado en este escenario y lo que se viene, que es muchísimo y de muy buena calidad. Estamos hablando de Silvio Rodríguez, estamos hablando también de lo que va a llegar, que será Fito Páez, bueno, artistas de Argentina, artistas del mundo en esta celebración, en este nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. 203 años de la Revolución de Mayo, estamos felices de poder compartir esto con todo el país, aquí desde la Plaza de Mayo, por la televisión pública, desde la una y media de la tarde. Pablo, que están sobre el escenario, los artistas sonando, columnas enormes de gente se siguen acercando a la Plaza de Mayo y aquí estamos, los vamos a acompañar durante todo el día para todo el país. Bueno, algunos de los artistas que ya pasaron, por ejemplo, Aldi Chango, que abrió justamente este festival, Fena de la Maggiore, Ignacio Copani, banda Trinidad de Paraguay. Le digo algo, Ignacio Copani hizo bailar muchísimo a la gente. Efectivamente. Bueno, así que estuvo también en este momento, está tocando, como decíamos, la orquesta Simón Bolívar. En un ratito dicen que se va a sumar también Fito Páez con esta orquesta, pero eso va a ser en minutos, nada más. Bueno, por supuesto, tenemos móviles desplegados en la Plaza de Mayo, en el interior de la Casa de Gobierno. Vamos a estar dialogando con los artistas, vamos a estar hablando con los representantes, claro, del Poder Ejecutivo que están llegando a la Casa de Gobierno. La Presidenta Cristina Fernández en un momento de la tarde va a estar en el interior de la Casa de Gobierno. Va a ser saludada, como sucede cada 25 de mayo, por las delegaciones extranjeras acreditadas en la República Argentina. Y también, por supuesto, la vamos a escuchar, va a hablar para todo el país también hoy, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, porque decíamos, 203 años de la Revolución de Mayo. No sé si lo escucharon de fondo, ¿está Fito Páez en el escenario? Ya está en el escenario Fito, a ver, lo compartimos. Buenas tardes a todo el mundo. Preciosa tarde de sol, este 25 de mayo. Muchas gracias. Vamos a tocar con la orquesta de la juventud venezolana, la orquesta Simón Bolívar. Un repertorio que armamos, que creo que va a ser extraordinario. Ojalá lo disfruten tanto como nosotros estos días en los ensayos. Vamos a hacerlo. ¡Gracias! 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 Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irá la pena y el dolor Y ya, ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás Que no necesitaremos nada más De Charlie Arcea, canción Prado y Muerte ¡Gracias! 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 Ahí atrás, digo. Sí. No sabemos. No sabemos. No hay vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano, la mañana aquella que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Fue un fuerte vendaval. Algo llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París. Pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que peguen la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. Después vieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. No hay vida. 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 Música Cuando era pibe tuve un jardín Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo En un mismo lugar y bajo esta misma piel Y en la misma ceremonia Yo te pido un favor que no me dejes caer Los tu vas de la gloria 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 Gracias por ver el video. ¡Salud, Argentina! Bueno, vamos a hacer una canción con un ritmo litoral. Una litoraleña, un swing de litoraleña, ¿no? Cuando digan, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una canción con un ritmo litoral. Me dejó dos veces y se marchó como una frutilla su corazón, siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. ¡Gracias! 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 Ok, del inmenso Chico Buarque vamos a cantar una... ¡Hola, hola, hola! La más maravillosa que se haya escrito en el mundo. Construcción. Está regalando esta tarde de otoño, Pablo E, 17 grados 6. ¡Qué hermosa tarde nos está regalando este otoño aquí en la Plaza de Mayo! 17 grados 6, la temperatura, una tarde preciosa aquí desde la Plaza de los Argentinos. Y lo que estamos compartiendo en el escenario impresionante, la orquesta Simón Bolívar, junto a Fito Páez, pero le habíamos adelantado, tenemos una serie de móviles trabajando en la Plaza de Mayo, en el interior de la Casa de Gobierno. Ya mismo le damos la bienvenida a esta edición especial de Visión 7, edición de la Televisión Pública, a Gabriela Radici. Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes. Estamos en el interior de la Casa de Gobierno, viviendo esta presentación de Fito Páez, como decían ustedes muy bien, con la orquesta Simón Bolívar. Un momento muy emocionante, porque allí se unen estos músicos jóvenes, músicos de excepción de Venezuela, con el talento de la música de Fito, acompañado también por, bueno, Mariano Otero, está Juan Absatz, está Leo Sujatovich también. Hay una unión interesante de esta parte del aire, parte de la música, ¿no? Que tiene que ver con esta celebración, la música popular, a través de nuestros artistas, celebrando el 25 de mayo. Han pasado ya Ignacio Copani, también pasó Andy Chango, Fena de la Mayora, que también tocó junto con Juan Absatz, distintos músicos de otras partes. Hemos visto a la falta y resto, la murga uruguaya, una murga que, como siempre, es como una comedia musical, contexto político, ¿por qué no? Y celebrando con Malena D'Alessio, una de las ex-actitud, María Marta, que se sumó al escenario. Nosotros estamos aquí, muy atentos a la presentación de Fito Paez, se vienen otros números importantes, y ahí lo escuchamos, a Fito cantando, con esta orquesta fantástica de jóvenes venezolanos, la Simón Bolívar. Bebió su pan con queso, cual si fuese un príncipe, bebió y sollozó, como si fuese un náufrago, danzó y se rió, como si huyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico, y flotó por el aire, cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez, como si fuese el último. Besó a su mujer, como si fuese única. Y a cada hijo suyo, cual si fuese el pródigo, y atravesó la calle, con su paso alcohólico. Murió, subió a la construcción como si fuese en sólida. Alzó en el baltón cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso, cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió, como si fuese el próximo. Y tropezó en el aire, cual si oyes en música. Y flotó por el aire, cual si fuese el sábado. Y terminó en el suelo como un bulto tímido. Agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo al público. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios me pagué. Por esa grapa de grasa que tenemos que beber. Por ese humo de desgracia que tenemos que docer. Por los andamios de gente para subir y caer. Dios le pagué. Por esa alpilla que un día nos va a arrugar y escupir. Y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir. Y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Y Dios le pagué. Amó aquella vez como si fuese máquina. Besó a su mujer como si fuese lógico. Alzó en el balcón cuatro paredes fláxidas. Siéntose a descansar como si fuese un pájaro. Y flotó en el aire como si fuese un príncipe. Y terminó en el suelo como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Muchas gracias. El agradecimiento es para él. El agradecimiento es para los artistas. Por esta música que tiene que ver con la construcción de un pueblo feliz. Ahí lo veíamos a Fito Páez haciendo construcción de Chico Huarque. Haciendo esta interpretación magnífica de un texto emblemático. Y ahí veíamos también al apasionado Mariano Otero sumándose a la orquesta Simón Bolívar. Nuestros músicos subidos en este escenario. Se viene una gran fiesta. Ahí está Fito dirigiéndose a su público. Tenemos un caudal tan grande de canciones y autores. Y con esta orquesta maravillosa decidimos interpretar músicos de toda América. Así que ahora vamos a interpretar una de las más grandes canciones hechas aquí en América. Que se llama Este Recuerdo Amanda de Víctor Jara. ¡Gracias! 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 Te recuerdo Amanda la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importa nada Y vas a encontrarte Con él, con él, con él, con él, con él, con él Son cinco minutos La vida es eterna y en cinco minutos Y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importa nada Y vas a encontrarte Con él, con él, con él, con él, con él, con él Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra Y en cinco minutos Quedó destrozado Suenan las sirenas De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco Manuel Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel Manuel Que partió a la sierra 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 Muchas gracias con el arte y con la música para salvar jóvenes en el mundo, para rescatarlos y de algún modo también para mostrar que la excepción académica tiene un lugar para aplaudir y girar y girar y girar. Son jóvenes de 18 a 28 años los de la Simón Bolívar que hace unos cuantos años que se dan a conocer al mundo con un sistema maravilloso de organización y de mostrar al mundo cómo los mejores de cada orquesta de distintos pueblos y barrios se juntan así, en esta, la Orquesta Simón Bolívar con Fito Páez en este momento, en esta fiesta patria en la Plaza de Mayo. Dar es dar y no fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta por qué, por qué, por qué Porque da vueltas la rueda, por qué no te detenes Yo te digo que dar es dar Dar es dar Y no marcar las cartas, simplemente dar Dar es dar Y no explicarle nada a nadie muchas veces no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta Como antes las pulsiones del amor Yo te digo que dar es dar Yo te digo que dar es amar Mira, 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 flaco, hacerlo fácil, che Dar es dar Dar, aunque tengo todo, me da Da, 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 da No cuento el vuelto, siempre es de más Da, 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 da Dar es dar Es solamente una manera de andar Dar es dar Lo que recibo de vos es también libertad Y cuando estoy perdido, un poco loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos Esperándome hasta el fin Porque dar es dar Dar es amar Muchas gracias a todo el mundo Dar es dar Dar lo que tengo, todo me da Da, 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 da No cuento el vuelto, siempre es de más Da, 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 da Es tarde menos o es tarde más Da, 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 da Cielo o infierno, lo mismo da Da, 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 da Dar es dar Da, 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 da Salud a todo el mundo Se roban los aplausos, Fito Paez, con la orquesta Simón Bolívar. Una propuesta diferente, escuchar a un Fito sinfónico, este Dar es Dar. Un arreglo que hizo nuestro amado Gerardo Arrini. Sigue rescatando canciones propias y del cancionero latinoamericano, Fito Paez y esta fiesta para la República Argentina, con toda la hermandad latinoamericana presente, hecha canción. Fito que sigue en vivo por la Televisión Pública, celebramos juntos. Sacrificio de mis madres, los zapatos de Charol, los domines en el cruz, salvo que Cristo sigue allí en la cruz. Las columnas de la Catedral y la Tribuna gritan gol en lunes por la capital. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Mariposa de tu color, cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida. Mariposa de tu color, sus caras de resignación, los pifedices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, levantaban sus principios de su hilo y mire ador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Todos giran y giran, todos bajo el sol Se proyecta la vida, mariposa técnicolor Cada vez que me miras, cada sensación Se proyecta la vida, mariposa técnicolor Yo te conozco de antes, desde antes del ayer Yo me conozco de antes, cuando me fui yo me alejé Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren Llevo un destino grande, llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver 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 Vamos a pedir un aplauso para nuestro maestro Gerardo Iván Lara, nuestro gran director, por favor. Todo el aplauso para el director y para la orquesta. Un gran aplauso, che, a toda la plaza y sean bienvenidos a su tierra. Muchas gracias. Uno puede ver en la sonrisa de Fito la satisfacción de compartir ese escenario. Más alegría para nuestros corazones, más Fito Paez con la orquesta Simón Bolívar. En el escenario, en la Plaza de Mayo, con toda la gente celebrando. En esta puta ciudad, todo se enciende y se va, matan a pobres corazones. En esta sucia ciudad, no hay que seguir ni parar. Ciudad de locos corazones, ciudad de locos corazones. No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle con vos. No quiero empezar a pensar, ¿quién bruchó la hierba en el viejo cajón? Buen día. Buen día a todos. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Maldito sea tu amor, tu inmenso rey y tu alciano. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres saber? No me verás arrodillado No me verás arrodillado Dicen que ya soy yo Que soy más loco que ayer Y matan a pobres corazones Matan a pobres corazones No quiero salir a fumar No quiero salir a la calle con vos No quiero empezar a pensar ¿Quién puso la yema en el viejo cajón? 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 Matan a pobres corazones Matan a pobres corazones Matan a pobres corazones Ciudad de locos corazones Un inmenso lefán de blanco La ciudad de Buenos Aires Matan a pobres corazones Dicen que el día aふう Pero va ať Lecques ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas tardes Que tengamos un día hermoso Que termine todo perfecto como arrancó. Los queremos de todo corazón. Vos vamos a saludar, muchachos, muchachos. De pie a la orquesta, de pie a los músicos, el saludo tradicional, Fito Páez. Y el aplauso para esta presentación de excepción, como ha sido que un escenario los encuentre reunidos. Fuerte el aplauso, Luján, arriba de la plaza, al escenario de la plaza de Mayo, el gran Fito Páez, la orquesta Simón Bolívar. Fito con ese sol radiante en la espalda. Con todos los músicos de Venezuela, más talentos argentinos como Leo Sujatovich, como Mariano Otero, como Juan Absatz, que se han sumado a esta unión de músicos, como decíamos, Ciudad de Pobres Corazones en el final. La gente llegando y sumándose más y más a esta plaza, que está absolutamente emocionada, vibrando con un día de festejo, con un día de celebración, con nuestros artistas. Como decíamos, han pasado, además de Fito, Ignacio Copani, Fena de la Mayor, Andy Chango, La Falta y Resto con Valena D'Alessio. Y se viene mucho más, porque para las 5 de la tarde está programada la presentación de Silvio Rodríguez. A partir de las 5 seguramente lo tendremos allí. Más otras uniones importantes. Por un lado, hay que decir que el Chango Spasiuk será el responsable de un momento muy interesante, muy emocionante, seguramente, porque el Chango es responsable en esta tarde de ejecutar el himno nacional argentino. Aunque con un plus, porque no lo va a hacer solo, sino que va a estar en el escenario junto con la bomba de tiempo. Es realmente emocionante ver, disfrutar. Bueno, ahí vemos que están corriéndose los músicos, seguramente está pasando por aquí Fito Paez. Ahí los alcanzamos a ver que están pasando efectivamente. Bien, recién terminada la presentación. Ahí van los músicos de la Simón Bolívar, Leo Sujatovich, todos los chicos del escenario acompañándolos desde ya. Y ahí lo vemos a Paez. ¡Chau, Paez! ¡Gracias! ¡Besos! Ahí lo tenemos, un capo total. Con los músicos, por supuesto, con su gente, con su amor. Mucho de amor y mucho de celebración. En un ratito más música, por supuesto. Momento de celebración con ustedes también, desde allí recordando, pensando, compartiendo esta transmisión especial de la Televisión Pública. Nos vamos a ir al encuentro de Pablo y Agustina.